Los televidentes, miren ustedes, esto ocurrió en el Fortín al noroeste de Guayaquil cuando delincuentes robaron a un taxista informal y también a los pasajeros que se encontraban ahí, los sometieron. Miren ustedes el nivel de inseguridad que estamos viviendo. Definitivamente te pueden coger en cualquier parte y robar. En este caso, pues, al pobre conductor y a los pasajeros lo tenían ahí con un trauma total. Miren ustedes, cómo acuerdan. Si el carro para solo, te da cuenta. A ver, a ver, pónganla en imagen nuevamente. El carro viene y para solito. Claro, o sea, es lo que pasa. Para solito. Cuando para es que se le van encima. A él no es que lo... No, 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 no. Huele a... No sé si alguien está adentro o alguien... O alguien de adentro está también en la rosca. Porque el carro para solito. Y se abre la puerta. Y abre la puerta. Miren el de atrás. Miren el de atrás, la puerta de atrás. Se abre de inmediato la puerta porque, no sé. O dijo, o le dijeron los pasajeros, le dijeron para, para, para al chofer. A ver, lo único que se ve claramente ahí es que el carro viene y para solito antes de que se le vayan encima. Como bien está haciendo el compañero que señala al fulano de rojo que se baja del carro, pero rapidísimo. Todos se van atrás. O sea, y a ver... Y se suben al carro. Y hay una moto que viene atrás, luego. Claro. Que me imagino que los viene siguiendo. Siempre trabajan ahí. Sí, pero lo que yo digo es que el carro no para porque lo encañonan ni por nada. Él para, mire, mire cómo para. Para, está cruzado. Seguramente el delito... En vez de seguir recto. Ahí está. Me parece ahí que podría ser, digo, que algún pasajero, uno de los pasajeros le dijo, para. El que se baja, el de rojo. Ahí abre la puerta y se meten todos al carro informal. El carro de motorizado. Al taxi informal. Bueno. Bueno, amigos, nos vamos a una pausa luego de ver este video. Y tenemos más aquí en la noticia en la comunidad. ¡Gracias!